Pues mira, la línea de la vida muy bien. La línea de la vida la tengo muy bien porque me cuido, no creas que esto me viene de genética, es que yo me cuido. Se nota, se nota. Además se nota que vas a estar dando tralla mucho tiempo. Mira, te digo una cosa, pichón, nada más nos vale, porque con la que está cayendo o damos tralla o nos quedamos en pelotas. Verdad. Del dinero, este año, mal. Del dinero, del dinero, del dinero, cada año mal, prima, cada año mal. ¿Quieres saber algo más? Quiero saber del amor. Bueno, el amor se nota que lo tienes un poco lejos. Así que de sexo ni hablamos. ¿Cómo que no? Vamos a hablar de sexo este sábado aquí en Al Lío, de sexo, de educación y de BDSM, si es menester. Amor, ¿quieres que te eche las cartas? Hombre, después de lo que me has dicho, mejor un par chis. Da igual, si es que no te vas a comer, ¿no?